No dio tiempo ni para poder ser atendida Y en la puerta del hospital Mamá se fue Por favor, atiéndemelo aquí Por favor, atiéndemelo aquí Por favor, por favor Mamá Mamá Mami 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 Ya puedes Despertar Mami Por favor Enfermero Enfermero, por favor Enfermero Por favor Este enfermero Ya pues, Mami Reacciona Mamá 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 se había ido Y antes de entrar al hospital Mamá se fue Y esa es La parte más triste de mi vida Joven Joven, yo lo siento más Su mamá no está más viva Su mamá falleció A veces nos queda Apenas Apenas la tristeza de ver las cosas Y existen cosas que no vas a poder cambiar Y yo vi su manito Su boquita Y su ojo Cuando se cesó No merecías morir así Tanto me has cuidado Tanto te has preocupado Y tal vez yo Debería haber sido Un hijo mejor Debería haber sido Un hijo más dedicado Un hijo que ama más Que cuida más Pero tal vez Yo te he fallado Mami 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 Cuanto más tocaba La puerta De su corazón Mamá no atendía Mamá no respondía Mamá no reaccionaba Esa es la verdad Mamá Ya se había ido La enfermera se acercava a mi lado Y me decía Joven Joven Ella Ella ya se fue Calma joven Ella Ella ya falleció Joven Ella ya se fue Joven Joven Calma Venga aquí Comigo Su mamá Ella Ella ya se fue No Ella no se fue todavía Ella sigue aquí Yo sé que ella Ella todavía Ustedes pueden Tratar de animarla Todavía Ustedes pueden Tratar de Sevivirle a ella Ella Por favor Este Por favor Por lo menos Atiéndanmelo Por favor Por lo menos Intenten Atendérmelo A mi mamá No No daba Nadie podía hacer nada Y la única cosa Que los médicos Hicieron Fue decirme La realidad De aquello Lo sentimos Mas su mamá Falleció ¿A quién Voy a llamar ¿A quién Me voy a avisar ¿A quién Voy a decir Mamá Mamá murió ¿A quién A quién Voy a contar Que mamá Se fue ¿A quién A quién Mamá Solo me decía Vende la casa Y andate A Brasil Andate Porque esa mujer Va a volver Porque esa mujer Va a volver Y yo pasé El entiezo Con mi mamá Solito Y la verdad Es que yo no quería La presencia De nadie mismo Solito tuve que hacer Su entiezo De mi mamá Tal vez Algunos amigos Vecinos Que le estimaban Harto Participaron De sentir Eso Pastor Moisés Y sinceramente Me daba una tristeza Ver A mi mamita Dentro de un ataúd Me daba mucha tristeza Poder observarla así De esa manera Alguien que me daba Mucho cariño Que me daba Mucho amor Sinceramente Yo no conseguía Parar de llorar Yo me quedaba En su cajón De ella En la punta Y lo único Que me quedaba Era llorar Mirándole allí Sin poder Hacer nada Mirándole allí Sin poder Sacarle de allí Me hacía falta Y al decoder De los días Sería peor A quien diría Buen día A quien yo diría Buenas noches Cuantas veces Cuantas veces mamá Me cubría en la noche Con una frazada Cuantas veces mamá Me alcanzaba un plato Y me decía Has comido Comí Y pese a lo que estaba mal Mamá siempre decía Te lo he hecho un cafecito Hijito Te lo hice un matecito Vas a tomar Te vas a calentar He cocinado ¿Quién va a estar Conmigo ahora? Mamá siempre Se ha preocupado Conmigo Es un dolor Inexplicable Mamá siempre ha estado allí Incluso a veces que Yo no podía más Ella siempre me decía Calma Calmate hijito Yo te voy a ayudar Calmate Va a dar todo cierto Así vamos a hacer Esto vamos a hacer Y ahora ¿Quién me va a animar? ¿Por qué te has ido mamá? ¿Quién me va a animar ahora? ¿Quién me va a escuchar? ¿O quién me va a ayudar? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? No era que me dejes O no era que te vayas Mamá No daba El dolor era muy inexplicable El dolor era muy fuerte Las personas me abrazaban Y me decían Calma Calma No estés así Tu mamá Está en un lugar mejor ¿Lugar mejor? ¿Qué lugar mejor? Ella está en un lugar mejor Pero yo no estoy en un lugar mejor Yo no estoy en un lugar mejor El dolor fue muy grande La tristeza también Y aquel día El silencio era mayor Los amigos del alrededor Los amigos del alrededor siempre daban buenas palabras Aquí una mujer que era valiente Una mujer que ayudaba a la familia Una mujer que se preocupaba de sus entes queridos Aquí está una mujer que amó a sus hijos Una mujer que cuidó de su marido Aquí está una mujer que dio la vida Por aquellos que amaba Hoy está con Dios Tristeza para los que nos quedamos Alegría Para los que se van Porque a donde ellos van No quieren volver para acá Un mundo de tristeza Y un mundo de dolor Del polvo has venido Y al polvo volverás Dijo el pastor Pueden entesarla A medida que iban colocando la La tiesa encima del cajón Nosotros íbamos botando las rosas Sobre el local del entieso Íbamos asojando las rositas Y a medida que las rosas iban cayendo allí Se iba entesando el cuerpo de mamá Yo lloraba Yo lloraba de desespero La verdad es que en este momento No hay nada No hay nada Que nos pueda consolar En este momento No hay nada que nos pueda Acalmar Solo queremos gritar Y fue el peor día de mi vida Hasta el día de hoy yo puedo decir eso El entieso de mi mamá Fue el peor sentimiento que he tenido Y no puedo reclamar de que tal vez No hayamos tenido momentos bonitos Pero puedo decir que Que mamá me haría falta Calma mi amigo Ya no llores más Tu mamá va a estar mejor Mis condolencias Muchas gracias don Martín por venir Gracias doña Lucrecia por haber venido Doña Vero Gracias por haber estado aquí No el gusto fue de nosotros Y ya no sientas más de mordimiento Papito Tu mamá está en un lugar mejor Ya Así que mire adelante Todos se fueron Es bonito cuando están todos en el velorio Porque te abrazan Te saludan Te acompañan el dolor Y la amargura Mas después Todos se van Y la verdad es que Si Todos se fueron Un señor Llamado don José Me acompañó Hasta la casa ¿Quieres que te lleve a la casa? Te puedo llevar Me llevaron a la casa Y en allá Yo me quedé solito No había nada Sabes La casa estaba vacía Yo no tenía ganas de cenar Ni de tomar desayuno Y todavía cuando me levantaba Miraba el cuarto Y me daba pena Porque Era como si ella todavía estuviera ahí Yo no he tenido coraje De entrar en su cuarto De ella Porque La verdad es que Ese cuarto Me traía muchos recuerdos No tenía coraje De entrar allí Yo no tenía coraje De De poder hablar quizás O poder decir alguna palabra O alguna cosa Yo no tenía coraje No tenía coraje La sopa de mi mamá Se quedó allí Lo dejé sin tocar Por un buen tiempo Y No tenía ese valor De poder Alzar aquella sopa Y Botarlo O algunos Como Como por ejemplo Lo acaban quemando ¿No? Yo no tuve coraje Más Más Esos días Fue muy triste Para mí Porque Era Una casa vacía Y yo Me cocinaba Y Me sentaba a la mesa Y me Me miraba solo allí Porque Antes yo siempre estaba con ella Y ahora Y ahora no había más Por un lado Me desnegaba Me culpaba Porque Si yo nunca hubiese estado Con esa chica Si yo nunca hubiera estado Con Con esa mujer Tal vez nada de esto Me hubiese pasado Tal vez papá También nos hubiese metido Con ella No sé Sabes Mucha cosa Vino a la cabeza ¿Quién aguantaría Perder dos personas Así tan fuerte En En un solo Momento En un solo año Nadie aguantaría No sé Yo estuve muy mal Yo estuve muy mal Y algunos amigos Me decían Eh Sabes Deberías seguir El consejo De tu mamá ¿Por qué no lo vendes La casa? Por ahí esa mujer Vuelve Y si ella vuelve Tal vez va a querer Algo ¿Entiendes? No Yo no voy a vender Mi mamá Luchó mucho tiempo Para conseguir esta casa Yo no puedo llegar aquí Y vender la casa O sea Es como si Despreciara El sacrificio De papá Y de mamá Y además Si ella viene Ya no va a tener Como comprobar Que ese niño Es de mi papá Entonces Yo pienso que Sería bueno Dejarlo así Tal Como está Pero no fue lo que Tu mamá Te ha dicho Eh Sí Mi mamá Me dijo Solo que Yo prefiero Quedarme así Ya Yo no voy a decir nada Voy a dejarlo todo así Y ya era No 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 Yo pienso que Deberías Tener Mucho cuidado Porque Tu mamá Por algo Ella Te ha dicho Que vendes la casa Toma cuidado Sabes A veces nosotros Somos muy cabeza dura O en la emoción Y afectados por los problemas No conseguimos Reaccionar De la manera De vida El tiempo Fue pasando Yo seguía De alguna manera Tentando llevar Adelante Un pedazo Del negocio Que sobró De mi papá Porque todo Estaba Quebrado Porque todo Estaba Seventado Estaba Tentando Llevar Adelante Tentando Seguir Adelante Tentando Seguir Y fue Ahí Que Yo De alguna Manera Estaba Tratando De levantar Las cosas Y ser Una persona Feliz Si Yo iba De nuevo O sea Traté De recuperar El negocio Negocio De papá Y yo no te voy a negar Que fue difícil Yo hacía Todo Cosía Atrás Para Comprar Los Los debidos Cereales Para hacer El pan Cosía atrás Para poder Elaborar El trabajo De la manera Cierta Sabes Comencé A gastar Funcionario Aquí Funcionario Allí Que me Ajuden De alguna Manera A llevar El negocio Adelante Contraté Panadero Porque Yo necesitaba Seguir En esta vida Es así No hay otra Que vas a hacer Entonces yo Pastor Comencé a Contratar Personas Comencé a Vender Pan De nuevo Comencé A tratar De vender Otras Cosas Más Y la gente Me decía Felicidades Te has levantado Felicidades Te estás levantando Que bueno Que bueno No Si Si Yo estoy Tratando De seguir Adelante Estoy Tentando Estoy Tentando Seguir Adelante Y decidí Dejar Mi pasado Para atrás Decidí Dejar Mi pasado En el pasado Sabes Yo no quería Tocar ese asunto La gente Hasta me hablaba Y que tal La Hilda Sabes Algo De la Hilda No Yo no sé Nada De ella Yo no sé Nada De la Hilda No quiero Saber Nada De ella Oh Dejame Decirte Algo Me han Dicho Que la Hilda Ella Ella está Por aquí No Yo no sé Nada De la Hilda Yo no sé Nada De la Hilda No sé Donde Ella está No quiero Saber Y tengo Sabia De quien Sabe No quiero Saber Nada De la Hilda No Entonces Hemos escuchado Hablar Que la Hilda Está por aquí Deberías Tomar Cuidado Otras Personas Llegaban Dicen Oye Dice Que la Hilda Está en Brasil No Yo no sé De nada Yo no sé De nada Cuidado Esa Mujer Esa Mujer Es Esperta Esa Mujer Es Ligera Te vas A cuidar Abrí El ojo Deberías Vender La casa Y irte Porque Esa mujer Va a Volver Mujer Que es Así Esperta Siempre Vuelve Nunca Quiere Perder Nada Mujer Venenosa Es Peligrosa Debías Escaparte Vender La casa Y andate No iba a vender La casa Pastor Moisés Yo no podía Hacer eso Yo no podía Hacer eso La gente Hablaba Mas yo no Daba importancia La gente Decía Mas yo no Daba importancia Sabes Yo seguía Iba a comprar En el fornecedor Mi Marinita Iba Llevaba Dialogaba Con el personal Que trabajaba Conmigo Yo era joven Y estaba intentando Seguir adelante La empresa Se ha levantado Todo con documento Todo registrado Sabes Todo bien hecho Todo bien elaborado Todo bien Se ha construido Incluso Amigos me decían Caramba Te has levantado Y realmente Aquel año Después de la pérdida De mi mamá Yo me dediqué Tanto a la empresa Mas tanto Me he dedicado Que me fue bien Comencé a abrir Una panadería Abrí otra Abrí un mercado Sabes En un año Parece que mi vida Se ha dado una vuelta Comencé a construir Y fue ahí Que en todo eso Yo conocí una mujer Yo sé Tal vez Uno dice No Yo no quiero conocer a nadie Yo no quiero saber de nadie Pero yo conocí a una mujer Y justamente Donde yo compraba las harinas Había una mujer Que ella siempre Me vendía Ella Ella tenía un hijo Ella tenía un hijo Y yo siempre Le veía a ella Allí Muy trabajadora Muy guezera Sabes Coziendo aquí Coziendo allí Atendiendo bien Y me trataba Con mucho cariño Y por cierto Una mujer muy bien Atenciosa Su nombre era Daisy ¿Qué tal Daisy? ¿Todo bien? ¿Me lo has alistado Mi harina? Ah sí Este Te lo alisté todo Usted puede llevar acá Ya está todo listo Muchas gracias Y algunas veces Comenzábamos a conversar Parece que Los asuntos que hablábamos Los asuntos que hablábamos Medio que Que encajaba Sabes Ella Para lo peor Había pasado Por lo que yo pasé Yo siempre le decía Incluso le molestaba Una mujer Tan agradable Tan buena Como tú Solita Y ese es tu hijito Sí Es mi hijo Y su papá Él me dijo Ese hombre debe ser loco Porque ¿Cómo un hombre Dejaría Una mujer tan valiente? Ah Él Se metió con otra mujer Y se fue Y no sé más nada de él Él Era mi enamorado Hemos enamorado Un año Me quedé embarazada Y Y él se escapó ¿Cómo así Él se escapó? Yo creo que Él no debería Escapar O sea ¿Cómo es eso Que él se escapó? No Él se escapó Porque Él era un cobarde Cuando yo le conté Que estaba esperando Un bebé Se fue Así de simple Fue por eso Que yo Y ella Nos hemos identificado Lo que yo he pasado Ella también ha pasado Y para lo peor En el caso de ella El novio de ella O el enamorado de ella Se escapó Con una prima De ella Eso es lo que me dijo Se escapó Con mi prima Guau Que cosas ¿No? Y yo tengo ahora Mi hijo Y no sé qué Y todo eso Y tal Yo no tuve el valor De contarle a ella Mi historia Yo no tuve el coraje Es que sinceramente Como yo le diría Mi papá Se metió Con mi mujer No daría Yo no le conté a ella Ella siempre me decía ¿Y vos? Tan joven Y solito Hay algún zaro ahí ¿No? No Yo tuve a alguien Más se fue también Y es una cosa Que lo dejé en el pasado ¿Más tienes hijos? No Yo no tengo hijos Ah Eso es lo importante Yo No me asepiento de mi hijo Pero A veces la persona Sabes La gente Te trata diferente Porque tienes un hijo Yo conseguí este trabajo Apenas Y a veces No sé Me tratan con una cierta Indiferencia 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 ¿De qué? Es que Sabes A veces Porque ya tienes Un hijo Te discriminan Te tratan feo Te humillan Y la verdad Eso Me hace sentir mal Y por esa razón Yo A veces Yo no sé Cómo poder Seguir adelante Este trabajo Yo he conseguido Apenas Fue con mucho Sacrificio Fue con mucho Con mucho dolor ¿Sabes? Si yo no hubiese Conseguido esto Yo no sé Que sería de mí O de mi familia Yo no sé Me daba pena La historia De ella Sinceramente Me daba mucha pena De la historia De ella Ella contaba De una manera En que Realmente La vida Fue muy dura Para ella Las personas Le discriminaban Solo porque Ella era una Madre soltera Y por esa razón La gente No los recibía Un día Yo llegaba Al trabajo Y yo la vi A ella Y ¿Estás bien? Sí estoy Mas Yo notaba Que ella tenía Un semblante De tristeza Trataba de preguntarle ¿Qué aconteció? ¿Por qué estás así? Mas Ella era muy cesada Ella no quería Contar todos Sus problemas Hacia mí No es nada Estoy bien No Dime ¿Qué aconteció? Tal vez te pueda ayudar En algo No pasó nada Contame ¿Qué aconteció contigo? No pasó nada Estoy bien Ya No te preocupes Al día siguiente Del trabajo Yo fui Para comprar Algunas otras cosas más Ella no estaba allí Y la joven Y la joven Que trabajaba aquí Ella ¿Qué aconteció con ella? Ah Ella Se fue Se fue Sí Ella se fue Dejó de trabajar aquí Y no sé Mas Mas Ella estaba bien aquí ¿Qué aconteció con ella? No Nadie sabe nada Solo decidió irse Decidió irse Bueno Yo no sabía Qué es lo que había acontecido Pero realmente Ella no estaba Al otro día Y a la otra semana Que yo fui Tampoco ella estaba Y la jovencita Que vendía acá Ella me atendía También A veces Ella me daba Hasta descuento Ah Ella no está más aquí Usted no tiene teléfono De ella Ah No le puedo dar Por favor Es que Ella era una persona Muy buena Ella me atendía Con mucho cariño Aquí Yo tal vez Quería poder verla No sé Tal vez Ayudarle en algo Yo Le estimaba mucho A ella Y a su hijo De ella Ella tenía una crianza Un bebé Ah Entonces Este No sé Yo no sé Si te puedo dar Su teléfono Bueno Yo 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 Eh Yo Yo no sé Cómo no No daba la cosa O sea No funcionaba la cosa Yo no sabía Cómo poder Dar continuidad A la conversación Que tenía con ella Porque no había ella Porque no la encontraba Ella La La señora Que vendía al lado Una amiga De ella Me ha preguntado A mí ¿Lo estás buscando A la señorita? Eh Sí Lo estoy buscando Lo han botado Del trabajo ¿Cómo así Lo han botado? No Es que dice Que Eh Eh La señora Que le ha contratado Aquí Es un poco mala Eh Y como su bebé A veces Lloraba Y ella lo atendía La señora Medio que se ha incomodado Y le ha despedido Le ha dicho Que Mejor que cuide De su bebé Porque No consigue Trabajar bien No puede ser Pero yo le pedí Ahorita Ella me dijo Que Fue ella Que lo votó No 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 Es que la señora Es un poco mala Y Le ha dicho Que se vaya Porque mejor Cuida a tu hijo Le ha dicho Es mejor Que te vayas Cuida de tu hijo Las madres solteras Sufren bastante Yo me quedé Muy triste Incluso le dije A la señora Eh Y usted ¿Será que no tiene Un teléfono de ella? ¿Algún contacto Donde yo la pueda encontrar? La pueda ver? Es que Ella era una amiga mía Mas Yo nunca tuve Su teléfono de ella Yo Yo nunca Tuve Un contacto mayor Con ella Yo ni sé Donde ella vive ¿Sabes? ¿Será que usted No me puede ayudar? Mira Yo tengo Su teléfono De ella Sí Y tengo también Su dirección Si quieres Te paso ¿En serio? Sí Ella no vive Muy lejos de aquí Ella vive En la casa De una amiga De favor Mas ella no tiene papá Mamá Ella nunca me quiso contar Esa parte de su vida Sus papás le han votado Cuando ella se quedó embarazada Esa chica sufrió mucho Pero es muy valiente Todos esen en la vida Todos merecen una segunda chance Mas no fue lo que pasó con ella Te paso su dirección Aquella buena señora Una señora ancianita De cabellos bien blanquitos Ella comenzó a dictarme allí A anotarme la dirección Diciendo que allí al ladito Bebía su familiar De ella Y que yo debería ir allá Que con seguridad La encontraría Bueno ella me dio la dirección Y yo ese mismo día Y yo fui hasta allá Para ver si la encontraba ella Hola Buenas tardes Hola Hay alguien ahí Si Sale un señor De aquella casa Un caballero Tal vez aproximadamente Unos 40 años de edad Él sale Él sale de aquella casa Y comienza a atenderme a mí ¿Qué quieres? ¿A quién estás buscando? No Este Yo tengo una amiga ¿Cuál amiga? No Ella vive aquí de favores Una amiga mía Ella Ella trabajaba aquí en la tienda Aquí a la vuelta En el mercado Yo compraba de ahí Harina Y pues Este Quería Quería poder Hablar con ella Ay 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 Mira ¿Por qué no vuelves más tarde? Porque ella salió Y Ella tiene su pequeño Creo que lo llevó al hospital Ella se salió Entonces Ella no está Yo tuve un susto Porque yo pensé Que era su marido Alguna cosa Hasta me dio miedo Haber caído en otra mentira Mas No Era un señor Que era el dueño De la casa Allí ¿No? Y Y me decidió bien No voy a mentir Me trató con respeto Y yo volví más tarde Hola Y es ahí Que yo le encuentro a ella Ella sale de la casa Y me ve ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Yo no entiendo No Disculpa Venir así Es que Es que no te viene al mercado Y pues Me quedé Preocupado No sabía si estabas bien o mal Y quería De alguna manera Quería No sé Verte ¿Por qué? Ah Es que Sabes Era una preocupación Y Una persona se preocupa Y me dijeron que Te saliste del trabajo No me salió de mi trabajo Me han botado de mi trabajo ¿Pero por qué? No es que La señora no entendía Mi hijo a veces lloraba Y la señora se incomodaba Es así siempre En todo lugar que voy Mi hijo llora un poco Es que mi hijo es un poquito llorón Y Sabes La gente a veces no entiende Y la señora se molestó Y me botó Me dijo que me busque Otro trabajo Donde mi hijo pueda adaptarse mejor Yo no sé Que trabajo estará hablando Esa señora Porque Nadie me quiere recibir Hoy día fui a buscar Trabajo por aquí Por allá Y Yo no encontré Y yo tengo que Yo tengo que sustentar a mi hijo Yo vivo aquí de favor Es la casa de una amiga Su esposo Y ella me recibieron Con mucho cariño Entonces Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Necesitas de trabajo Eh sí Eh ¿Por qué no te vienes Trabajar conmigo? ¿Contigo? Sí Este Yo vendo pan Tengo una panadería Necesito vendedora Y vos eres una buena vendedora ¿Por qué no trabajas para mí? Yo Claro Te voy a pagar Todo eso Y Y Trabajar para ti Pero ¿En serio? Sí Ya que necesitas de trabajo Yo te puedo ayudar Y tal vez Podrías Este No sé Tener más tranquilidad Y A mí me gustan los niños Y yo Eh Yo Me puedo dar bien con tu hijo ¿Por qué no te vienes a la casa? Ven Yo no te voy a cobrar alquiler Te puedes quedar en la Propia panadería Hay un cuarto allá Y nadie vive allá Entonces Te puedes quedar ahí Y no te preocupes Yo no vivo ahí Entonces Yo no te voy a molestar Trabajo Trabajo En serio Gracias La verdad No sé cómo agradecerte Este Yo Yo necesito No sé De un trabajo Y Pero Yo no necesito vivir ahí Yo puedo vivir aquí Y no Es que estás viviendo aquí de favor Y Y sabes Vivir de favor es complicado A no ser Yo no sé Y fue de esa manera Y fue de esa forma Fue en ese instante De que Era un salario absurdo No te voy a mentir No te voy a mentir Con todo respeto El hombre es un desastre Muy flaco Parece que no comes No almuerzas Ella hacía eso Ella limpiaba la casa entera Aquí hay que limpiar Vamos Voy a lavar tu sopa No Me da vergüenza Porque hasta mi calzoncillo Estaba allí Vamos Yo lo voy a lavar No, no, no Esta parte aquí No, no, no Por favor No Yo tampoco soy tan inútil Así Yo me puedo lavar No Yo voy a lavar Ven aquí Dame, dame Era No sé Muy entradora Sabes Yo voy a lavar Iba a acomodar aquí Y Vamos a ir comprando las cosas Vamos a comprar las cosas Vamos a cocinar Esto de aquí Da para tres días Te puedes guardar Y vas comiendo Te calientas Pucha Gracias Incluso la gente afuera Me decía Oh ¿Te has juntado? No No Ella 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 Trabaja para mí Entonces Ah, tu empleada No No, no Ella me está haciendo un favor Ella Me lo cocina Sabes Es una persona muy buena Conmigo Una persona muy agradable Conmigo Ella Es nota 10 Sabes No sé Como Cayó como un ángel del cielo Aquí en la casa Wow Que señora más buena Y ese pequeño Es tu hijo No 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 En que tiempo hubiese hecho un hijo En que tiempo hubiese hecho un hijo No Yo 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 no tengo un hijo todavía Mas Ella Venía Bien Sabes Después que ella venía a la casa Y yo comencé a engordar Y la gente decía Así engordado Estás más cachetoncito Estás comiendo ahora Ahora estás comiendo Se nota Oh Esa basiquita Yo creo que ya has recuperado Lo de tu mamá Tu mamá está en un lugar mejor Papito Y que bueno que ya te has juntado Ya tienes a alguien que te acompaña No No me he juntado No me he juntado No No Ella es solo una amiga Amiga Así siempre comienza Amiga Amiga Yo no voy a negar que Yo no voy a negar que Era agradable estar con ella Era la cosa Más hermosa Estar allí Almorzábamos los sábados y domingos Porque el día Sábado y domingo Era el día que Menos teníamos trabajo O sea El trabajo mayor era de semana Y domingo Más que todo domingo Descansábamos Y ella me decía Nos cocinemos Voy a hacer Tiempo Te gusta Me encanta Sí Muchos dicen La mujer es mala El hombre es malo Pero la verdad El ser humano es malo Y sinceramente Yo estaba Feliz Yo ni estaba casado con ella Porque a veces No necesitas besar No necesitas Tener relaciones Íntimas Para ser feliz Necesitas tener Una buena compañía Una amistad sincera Y de verdad Y de verdad Para ser feliz Sabes Tú eres una buena persona Y yo noto Que tú eres Así Muy valiente Muy guerrera Sabes Y no sé Si tal vez Podríamos Quería invitarte Tal vez A cenar A comer algo Podríamos ir afuera Tú siempre cocinas Podríamos ir A dar un paseo Por ahí Y me creas o no Salíamos Claro Claro que sí Vamos A mí me gusta salir Íbamos ella Su hijito Y yo A mí me gustaba E incluso me encantaba El niño El niño era un amor Carente de papá Incluso Cuando ella ya Trabajó conmigo Un año Aquel chiquito Ya me decía Papá Papi Puedo ir a A jugar Con mis amigos Yo no podía Decirle al chiquito Yo no soy tu papá Que alguien te diga Papi O sea Aquella sensación No sé Me hacía Sentir bien Me hacía sentir feliz Me hacía sentir Otra persona El chico venía Y me decía Papi Yo quiero un helado En este frío ¿Quieres un helado? Quiero Él me quebrava Él era mi punto débil Fue con ella Que después de un año Yo conseguí entrar Al cuarto de mamá Y poder Botar sus cositas O regalar Sus cositas De mi mamá ¿Quieres que te ayude? Yo sé que las cosas De tu mamá Están ahí Que nunca abres Ese cuarto más Ya está en la hora Que hagas eso No es que yo No estoy preparado Para abrir ese cuarto Mi mamá todavía Me hace mucha falta Y Y no sé Vamos Yo Yo te lo voy a abrir Hemos abierto Aquel cuarto Ella me ayudó A botar Las sopitas Que eran bien Viejitas Y me ayudó A vender Algunas cositas Que eran de mamá Por ejemplo Cuadros Algunas cosas Que mi mamá tenía Zeló No daba Zeló Lo hemos vendido Y algunas cositas Hemos regalado Sí Yo encontré Una cajita Allí Era una caja De zapatos ¿Qué es esto? Ella encontró Y ella me dijo Abrí la cajita ¿Qué hay ahí adentro? ¿Será que hay dinero? No creo Mamá Ella no tenía plata Cuando abrimos la cajita Mi primer dibujo Que yo había hecho En mi vida Estaba allí Mamá lo había guardado Mis dibujos De cuando yo era Changuito Chiquito Mamá lo había guardado En una cajita ¿Sabes? En el colegio A veces hacíamos Aquella carta Del día Del papá Día de la mamá Aquellas cartas Sabes Bien sencillitas Estaba en la cajita Mamá había guardado Todo Cada cartita Había guardado Cada recuerdo Pero eso Yo tenía unos cuatro años Yo tenía unos cuatro años Cuando esas cositas Yo había hecho En allí había Algunos Regalitos Que yo le había dado A mi mamá Cuando ella era Changuito Yo le di algunas cositas ¿Sabes? Aquellas cositas Que das en el colegio Una chancletita Y todo eso Todo estaba allí En una cajita Mamá Mamá lo había guardado Tanto tiempo Yo no sabía Yo no sabía Que mamá Guardaba esas cosas Ay mamá Me haces tanta falta Me haces tanta falta Mamá Yo solo me puse A llorar La mamá La mamá es única La mamá Es la única Fue ahí Que ella me abrazó Y ella me ha dicho Ya no llores Yo te entiendo Tu mamá Debe ser una persona Muy guisera Muy buena Tu mamá Está en un lugar mejor Ha de ser la persona Más maravillosa De este mundo Si ella lo era Si Ella lo era Esa es la verdad Yo me lo guardé Y hasta el día de hoy Guardé esa cajita Con mucho cariño Y Comencé a acostumbrarme Con ella Fue muy marcante En mi vida Tenerle a ella Y Y a su hijo A mi lado Fue así que Comenzamos a tener Un contacto Mucho mayor Y de esas salidas Algunos paseos Algunos viajes Ella comenzó a acompañarme A la compra De materiales A la compra De harina A la compra De algunas cosas Más Ella se tornó Una compañera Y al final Ella se tornó Mi esposa Y yo le dije A ella Mira Sabes Este Yo te hago Una persona Maravillosa Y realmente Eres una persona Muy buena Quería saber Has tardado Hola Sabes Administraba bien Yo he confiado En ella Plenamente 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 Todo el dinero Yo le dejaba A ella Todo el dinero Algunas personas Toma cuervo Toma cuidado Yo siempre decía Ustedes son muy envidiosos Para con eso Una persona Nota 10 Ella administraba Todo mi dinero Pastor Incluso Ella administraba Muy bien Ella hacía Con que el dinero Crezca Esa es la verdad Ella sabía Dónde invertir En qué gastar Ella Hacía economizar Sabes Ella me ha dado Un direccionamiento Cuando un hombre Y una mujer Tienen los dos Direccionamiento La cosa camina La cosa anda En algunos casos Yo sé ver Pastor Que a veces Solo el hombre lucha O a veces Solo la mujer lucha Ahí no va Ahí no da Apenas Uno tiene que matarse Para que crezca En el caso Los dos Nos entendíamos Había una confianza Mutua La gente Al mi alrededor Dice Toma cuidado Toma cuidado Porque esa mujer Tal vez Te va Mucho estás confiando Mucho estás confiando Mis amigos Me decían Toma cuidado Cara Y has visto Lo que la Hilda Te ha hecho Por ahí Esa de ahí Es una Hilda 2 Por ahí Esa de ahí Es una Hilda 2 Toma cuidado Que toma cuidado Que nada Ella es una buena persona Nos llevamos bien Nos amamos Nos queremos Y esa era la verdad Su hijito Me decía papá Me decía papi Los tres Éramos una familia Los tres En todo lugar Siempre Andábamos juntos Hasta que un día Estábamos los dos Cenando Sabes Ella me ha dicho Me antojo Un pollo A la bróster Será que podemos Ir a comer Como vamos afuera Hoy día Vamos 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 Hemos ido Estábamos comiendo Allí Un pollo A la bróster Los tres Su hijito De ella Ella Y yo Estábamos comiendo Estábamos yendo Estaba todo bonito Ella estaba feliz Y yo también Nos hemos pedido Una coca Estábamos tomando Una coca cola Estábamos así Alegres Te has llenado Cariño Si amor No quieres más No No Estoy llena Gracias El chiquito También Eso era En prácticamente Un año De vivencia Y entonces Nosotros Nos estamos Volviendo A la casa Estamos En el caso Ella está Con mucho sueño Con mucho sueño Y ella me dice Cariño Voy a descansar Un ratito Ella comienza A dormir En el caso Y yo estoy Manejando Paro Enfrente La casa Amor Este Y hemos llegado Cariño Despertate Amor Despertate Cariño Amor 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 Papito Este Estate Bajando Papito Yo le voy a alzar La mamá La mamá Está muy cansada Amor Cariño Amor 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 Vida Cariño No juegues así Que ha pasado Amor Amor Vida Este Este Don Zené Por favor Cuidame A mi hijo Yo ya vengo Mi esposa No sé que ha pasado Ella no No sé No está reaccionando Le voy a llevar Al hospital Este Quedate conmigo Un ratito Don Zené Mas que aconteció No sé Quedate conmigo Un ratito Por favor Ya vengo Le voy a llevar A mi esposa Al hospital Yo he cogido Al hospital Yo he cogido Al hospital Socorro Señora Enfermera Ayúdeme Por favor Mi esposa No está reaccionando Mi esposa No está reaccionando Me puede ayudar Calma señor Calma Que aconteció Calma nada Por favor Me puede ayudar Es mi esposa Yo le cargué Yo no sé De dónde saqué fuerzas La cargué En mis brazos Ella fue atendida Una cosa siempre me he preguntado ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué no puedo Vivir como otros feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted es su esposo de la señorita? Sí Cálmese Ella está bien ¿Qué ha pasado con ella? Ella ¿Ya habló con usted Alguna vez Sobre este tema? ¿Qué tema? Entonces me imagino Que usted no sepa ¿Qué? ¿Qué? Su esposa tiene un cáncer Y En el caso de ella Este cáncer es genético Está muy avanzado Y solo en el primer Desaio X Que hemos sacado Ya pudimos ver Que es un cáncer En el pulmón Le damos Unos seis meses A ocho meses más de vida Probablemente ella Ya sabía En el momento ella está 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 con semedios Seguramente ella Ya estaría tomando Algún tipo de semedio Mas no hay mucho que hacer Yo lo siento Fue la peor noticia Que es decir Al día siguiente En mi casa Ella todavía internada Tocan mi puerta Tocan mi puerta Buenas tardes ¿Será que usted puede firmar Este documento por favor? ¿Quién es usted? Yo vine aquí Representando a la Hilda Ella está reclamando Una parte De la herencia Que le pertenece a su hijo Que es tu hermano Esta historia Continúa mañana A las once En punto De la mañana No salgas de sintonía Vamos a conversar Sobre los puntos De este tema Que se trató En la historia De hoy día Muchas gracias Por estar conectados Y gracias por la fidelidad Al programa Bienvenidos A la Live TV En Facebook Y en el Youtube Y en el filme Y en l Medio